Hoy regresas a mi vida ya que estoy Y has cansado de vivir en soledad Reviviendo los recuerdos de ese amar Hoy sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duela perderte mi amor Me aconsejo que regreses a tu hogar Iba a cerrar una sala ya en el aeropuerto yo te espería Sentir a que decirte adiós en mi corazón más vela está mía Contigo se iba mi ilusión y mi pobre alma acá se reforía Al ver que ya no hay razón para no tenerte si ya no era tía Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarlo Solero Aunque me duela perderte Me aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiar más Solero Sé o lo mejor No quiero nazar Espera Me aconsejo que te vayas Pero Black Volta Mel Regresas a mi vida ya que soy Cansado de vivir en soledad Reviviendo los recuerdos de ese amor Que sentimos hace diez años atrás Y decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duela perderte mi amor Te aconsejo que regreses a tu hogar Iba a entrar hacia el avión En el aeropuerto yo te refería Sentí fallares y te adiós En mi corazón me han perdido las días Contigo se iba mi ilusión Y mi pobre alma ya se remordía Al ver que ya no había razón Para detenerte sin llamar a ti Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Aunque me duela perderte Y yo no quiero cambiarla Polero Polero Salico Well, well, well Fontana Música Con sabor, con sabor, con sabor Música En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición mi gran sufrir Por eso quisiera ahogarme de licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Cuando encuentres hay la dicha en el amor Voy a impedir mi diario Que voy pagando por el cumbre Que nadie me quiere Con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Que si cualquiera se muere Música Bienvenido a ese mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es a los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en aguardiente Que no dará para morirme borracho Voy a impedir mi diario Que voy pagando por el cumbre Hay que dolor tan profunda Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Que si cualquiera se muere Música Música ¡Cumbia! ¡Dale mi gente! Vamos a bailar sabroso Con la cumbia que nunca pasa de moda Bota, 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 bota Rompela, rompela ¡Mírala! ¡Oh, eh, eh! ¡Oh, eh, eh, eh! ¡Oh, eh, 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 eh! La tuype sal fue sana, pa' que bailen con ganas La tuype sal fue sana, pa' que bailen con ganas Y de nuevo, siempre la mención de los vuelos Rompela, rompela, rompela Para mi compa José Luis López Para mi compa todos los sueltos, saludos Gózele, gózele Gumbia, gumbia, gumbia Ah La tuype sal fue sana, pa' que bailen con ganas La tuype sal fue sana, pa' que bailen con ganas Ah, ah Y Omarcito Gallo, atilique la cosa Rompela, rompela, rompela Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Epa!